Hola a todos, soy Spanish y aquí os traigo mi segunda misión para el Gate of Hell. En esta ocasión luchamos con mis compatriotas, es decir, con los españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a controlar a la División Azul, unidad que fue enviada por el gobierno de España, a Alemania en agradecimiento por su participación en la Guerra Civil. Y esta unidad fue extraccionada en el frente del norte y se concentró básicamente esta unidad en los alrededores de Leningrado, en el cerco que se le hizo a la ciudad. Y los rusos en 1943 lanzaron una ofensiva y la lanzaron por donde ellos creían que era más débil, que era el flanco controlado por los españoles. Y eso fue un grave error porque les costó miles de bajas a los rusos y apenas tuvieron avances. Pero bueno, eran los rusos y se podían permitir miles de bajas al día. No me enrollo más y vamos a ir comenzando con la misióncita. Las unidades obviamente son alemanas, aunque lleven equipamiento con banderita española. No le he puesto las voces en español para no... Porque el Gate of Hell todavía en los mods me tienen un poquito que estoy aprendiendo. Yo estoy acostumbrado a las alesquad 2 y aquí todavía estoy aprendiendo. De momento solo hago misiones y en un futuro puede que haga cositas más grandes. Así que si escucháis hablar en alemán es que son los españoles que se han motivado mucho por juntarse con ellos. Esto básicamente es una misión de defensa, no tiene mucho misterio y habrá que existir el ataque del enemigo. Vemos aquí el mapa, recogemos los de las unidades. Seguramente tenga que tener el mapa abierto porque son muchas unidades. Y habrá que ir curando a los soldados caídos. Y eso me lo marca en el mapa o lo tengo que buscar yo por otro. Tenemos aquí un mortero. Bueno, no lo vemos en cantidad. El cañón, muy importante. No podemos perder esta pieza porque la vamos a necesitar. Tiene munición antipersona. Así que la vamos a poner para que no le dispara. Y mortero lo mismo. Me cuento de bajas. No hemos tenido de momento ninguna. Este hombre está muy expuesto. Y este también. Señores, volve a la trinchera. Esto es lo que no me gusta del gate of hell. La trinchera esta que cuesta, la misma voy a meterlo dentro. Bien, ahí vienen los ruskis. Tenemos aquí ahora unas minas. Para cubrir los flancos, veis que están aquí marcados. Y aquí tenemos al asalto rojo. De momento bien. No, no, no tengo tiro. Vamos, cartellito caído. Y como no ha servido de mucho, nos vamos a curar. El mortero. Aquí el mortero es el que lo triunfa. A ver, sí. Como dice este alemán que representa un español. Los españoles no se rinden. Vamos a ver. Vacío un poquito de fuerza enemiga. Hemos herido alguno. Vamos a abrir mapa. Vemos unidades ya por el flanco. ¿Qué sería para mí el flanco izquierdo? Pero la concentración es en el flanco derecho. Vamos a ir a echar un ojito por aquí. No, creo que vamos a tener que disparar al mortero por el mejor ahora mismo. Hay que aprovechar que están todos juntos. Yo soy muy de llena. Bien, bien, bien. Ha vaciado bastante bien. Bien, aquí están bastante tranquilitos. Volvemos al flanco derecho. Nuestro, que para ellos es el izquierdo. Dejamos al mortero cumpla su misión y controlamos a mis soldados. Bajas. De momento, ni nada. Vamos a subir para tener mejor tiro. Aquí vemos la banderita española, preciosa. Y aquí con el casco. Esto me encanta, lo de poner casco en el cinturón. Voy a reflejar este, que está muy expuesto. Bien, aquí tenemos un médico cercano. Mortero preparado. Voy a disparar por aquí. Lo estamos vaciando. Bien, bien, bien. De momento tenemos controlados a los rojos. Momento de calma. Pero es un momento, porque ya vienen por aquí también. Eh, me trae a dar la pesada. Vamos a buscar. Por ahí avanzamos muy rápido, eh. Ah, y la localicé. La localicé y la carga rusa también va apoyándola. Montero. Esto es preocupante. Así que vamos a despegarlo rapidito. Casi. Perfecto. Y el tema baja, ¿cómo va? Aquí baja ya. Con lo demás, bien. Ah, cazaron a la meta de dos mientras huía. Bueno, se replegaba. Uf, ya vino lo gordo. Voy a tener que tener más con el del Montero. Mortero, vamos, que tenemos que grabar. Hay que controlar la población. Bueno, vamos, que tengo bajas. Médico. Según esto, me marco una baja. Premio. Aquí tengo otro médico. Cabrones, van por las ametralladoras. No, no vaya moleo. Tiene que levantar otro. Disparamos de aquí. Médico. ¿Dónde hay otro médico? Médico. ¿Dónde hay otro médico? ¿Dónde hay otro médico? Bien, bien. Los tenemos controlados. Dos bafas, pero las controlamos. Mortero, por aquí. Mire, mire, qué concentración, de verdad. Aquí hay que tirar. Venga, que si metemos un par de jobys colocados... Esto, esto. Nos paramos el ataque en seco. Venga, venga. Un poquito más. Ahí está. Eso no me gusta tanto. Eso sí. Mincheras nuestras, que no las vaya a tomar. Está avanzando un vehiculito por la izquierda. Vamos a tener que irnos ahora. Malo. Vehículo que no me gusta. Mortero enemigo. Hay parado ustedes. ¿Dónde están? Eso es. Preocupante. Hay que pararlo ya. Creo que eso me vacía las posiciones. Bien, bien, bien. Uno, uno, uno. Fuera. No, aquí, 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 aquí. Por Dios, acierta. Bien. Bien, perfecto. No hay que intentar recuperar más compañeros caídos. Otro médico por aquí. Perfecto. Joder, médico caído. Joder, médico caído. Yo me quedo sin médico, coño. ¿Dónde están los médicos aquí? Puedo trabar. Chiquillos, si te van a tomar nada más levantarte, no te levantes, Dios. Vamos, doctor, que no tengo tiempo. Estoy teniendo muchas bajas, vámonos. Joder, los dos médicos hay que ir, pase. No, no, es por más, médico. Aquí tengo hombres, los dos médicos hay que ir pa'lante. Vámonos. Uf, se plomo los de los vacíos. Esto ya gastó la munición antipersona que tenía. Ah, mira, B. Un cañón corto. Oh, oh. Tanques. Esos son tanques. Blanco. Hay que disparar otra vez. No, tiene tiro. Ponto a disparar más este. Espera, ¿qué ha pasado aquí? Disparar más este. Está poniendo la cosa a chunga, ¿eh? Vamos a andar martelo. Uh, poco le queda. No, no. No, no. Vamos a orter aquí, vamos a orter aquí, ya no puedo parar a curar nadie, tengo que hacerlo rápido esto. Eso es, un poquito de vaciada, aquí, aquí, ahí, perfecto. Cuatro proyectiles, hay que aprovecharlos muy bien. Vienen más tanques, volvemos al cañón. Vamos a seguir curando. No hombre, no, voy a cargar de acá. Vamos a matar el cañón también. Toma, me va por culo. ¿Viste a disparar cañoncitos? A mí también. Coño, que me está flanqueando un tanque. ¿Cómo andamos de granada antitanque? ¿Este también tiene? Vamos. Vamos, soldado. Inténtalo. Venga, venga. Bien, 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 bien. Inutilizado. Me quedan pocos hombres. Y el mortero está vacío, ¿a que sí? Sí. Pues nada, dispara con lo que tenga ahí. Y otro tanque que viene por ahí. Uf, con cuánta gente esto se está llamando rendimiento. Me joda que le pase al cañón. Venga, 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 venga. Eh, están dando retirada, por fin. O toca retirarse. A replicarse, señores. Bueno, eso de que más existió, más o menos. Solo el tiempo que nos han pedido. Vámonos aquí ya. Vámonos, vámonos. No nos estamos rindiendo, nos estamos replegando. No, me atrapa. ¡Vámonos! 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 ¡Salí de aquí! ¡Salí de aquí! Bueno. Más o menos, hemos aguantado lo que tenemos que aguantar. Y esto va a ser difícil de ver porque... Pone una S. Y esto creo que es un 6. Yo creo que sí, que me ha matado 600 rusos No vea tú Y hemos perdido casi 100 soldados Espero que os haya gustado Como siempre digo, suscribiros, dadle a like Like o compartid Y nos veríamos en el siguiente vídeo Adiós a todos